Señor, nosotros los jinetes de este jaripeo no te pedimos amores especiales. Solamente te imploramos que nos des el valor y la destreza para realizar nuestra monta en este jaripeo donde arriesgaremos la vida. Señor, tú que fuiste jinete del apocalipsis de esta vida, mira que quieres que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día. Señor, queremos pedirte únicamente que llegando el día de nuestra última monta, cuando las piernas con todo y espuelas se aflojen y nuestros brazos no soporten el caloneo y el chicoteo del último reparo. La gente, los ganaderos y la música calle. Y tú, Señor, nos lleves allá contigo donde todas las tardes serán el triunfo y gloria para nosotros nos digas. Pasaico, tu brazo de entrada ya lo has pagado, tu monta la dando por buena. En nombre se da Dios, venga el aplauso, venga la viana. ¡Vamos! ¡Niño de ría de la puesta, señores! ¡Aquí está el niño sicario! ¡Busca terreno! ¡Busca piso! ¡El niño vive seguro! ¡Bien saltado! ¡Liño con cariño! ¡Liño con cariño! ¡Liño con cariño! ¡Ya Самo de Dios sicario! ¡Gratiño sin cariño! ¡Aincomodore! ¡Buscado! ¡Busca pijo! ¡Ito lente! ¡Busca piso! ¡Busca piso! ¡El alucinante que busca el cabelo comienza tu vuelta! ¡Busca spinner! ¡Busca piso! ¡Busca piso! ¡An presidenta! ¡Gracias, gracias, Anche! ¡Alucina, supermercita! ¡Vamos a ver qué le da tu al destino, Nico! ¡Ajá! ¡Preparado, sí señor! ¡Fuerta! ¡Apriéntenos, Nico! ¡Bonita jugada! ¡El reguiletero! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Venga el aplauso! ¡Esto es bota! ¡Esto es palo! ¡Esto es jinete! ¡Sí señor! ¡El reguiletero! ¡El lindo doble! ¡Auncente! ¡Señor! ¡Se prende la marca del reguiletero! ¡Dense puertas, señores! ¡Auncente! ¡Comienza a trabajar! ¡Comienza a buscar la pintura! ¡El toro que lucha! ¡Jámenlo, muchachos! ¡Allí está, se va! ¡Quinten! ¡El niño es inquieto y no le hagan cosquillas! ¡Aprovechen la oportunidad! ¡Así es que, Nico! ¡Acomódenle los cierros, hijo! ¡Venga la monta! ¡Venga el sol! ¡Tijeras! ¡Vuelta! ¡Viento, viento, viento! ¡Su regalado! ¡Allí está el William Revy! ¡Tijeras se aferra! ¡Se aferra una monta! ¡A una lucha! ¡Se descontore! ¡Es Tijeras ya hay problemas! ¡Vamos! ¡Viento, viento, viento! ¡Roy en peligro! ¡Viente gasolina! ¡Ya como de la escuela! ¡Comienza el reguiletero! ¡Bueno monta! ¡Roy en peligro! ¡Vamos, señores! ¡El último temita y nos vamos! ¡Honecito! ¡Niño maravilla, aprovecha los vueltas, señores! ¡Muy en peligro! ¡La elegancia del mágico! ¡Niño maravilla! ¡Le pese cintura! ¡Le pese coraje! ¡Jajajaja! ¡A la beso! ¡A la pierda! ¡Ehermosa trampa Catalina! ¡Y спасибо! ¡ aturta! ¡Buena noche! ¡Dいos no les diga! ¡Gracias!